...que me tiene la gente de boca, no solo por eso, adentro de la cancha o mismo afuera, ¿no? Con los autógrafos, con lo de las fotos, que te reconozca la gente es muy importante. Sergio, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a usted. Te quiero comentar una cosa porque me han entregado recién la información. Ah, ¿nos llamaste?